Bien, ya estamos de vuelta con el matinal y les quiero mostrar algo chiquillas, un producto espectacular, se lo traje para que lo conozcan, Cor Intensa de Garnier, un producto que deja la coloración de tu cabello perfecto para que te veas linda siempre, atrévanse a probarlo, tiene 100% cobertura de canas, les cuento además que te deja el pelo suave, brillante, tu mismo tono actual, pero mejores resultados, ya que además de portar color, te deja el pelo muy suave, muy brillante y lo mejor es que dura un mes y medio sin que el color pierda su fuerza. ¿Qué están esperando para cambiarse? Cor Intensa de Garnier, tu mismo tono, pero con mejor resultado. Oye, y en este jueves...